mmmmm hey hey querías espantarme, ¿verdad culero? ya nada me espanta AAAAH buscando voy ay cabrón puta puerta verga ahí ya no se cierra huevo te chingue puerta otra vez tú wey verga verga ya cabrón deja de chingar puta madre a ver hijo de tu madre ya te dije que no hay tamal del verde uy cerca puto hay que recoger estas cosas uy mira como esquivo tu pendejada créditos balas ay hijo de puta a la chingada a ver un nodo ay verga ya entró esta puta quédate ahí ah se puede presionar esto uy cabrón que se me pega que decía ciclo de congelación ah ok congelan aquí va a llevar tú lejos de donde estar ahí está no mi vida me voy a morir que se meta aquí a ver dónde estás ahí estás a ver ven acá uy cabrón entra aquí ah no se rompen me chingada corre 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 congélalo ah la verga si lo congeló transportando paciente ahí está te chingue puto espanto el para qué cosa de quién capítulo 5 completado aplausos 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 hey tú yo no te duermas culero que si no lo vamos a poner a bailar la pelusa pelusa por aquí pelusa por allá pelusa por delante pelusa por detrás ay 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 uy no mames están bien socias mínimo ahí le hubieran conseguido un perrito ahí para que se orine lo haga suyo ay ay es jamón qué verga hizo ahí pude verlo es enorme no lo creerías acaso está hablando de mi pinche verga vi uno de ellos chanchado inflamado sí efectivamente este hombre está hablando de mi pinche verga qué verga puñet sí que se oen a la 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 no lo creería nos sentimos si se oen se oen se oen a la la se oen se oen a la la es es que estoy estoy la zona asia la se está está hay algo realmente en la 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 no puedo la 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 Ok, no te preocupes Hammond, investigaré que son esas cosas raras, hinchadas, grandes de las que tanto hablas. ¿Qué fue eso? Viene de ahí adentro, uy, si está atrás, a ver, ay, qué verga es eso, ojalá, ay, el pinche oxígeno. ¿Con qué te mato? Con la pistola. ¡A la madre! ¡Qué asco! ¡A la! Tiene unos pulmones ahí atrás. Es peor que la otra madre que está ahí pegada en la pared con sus gritotes. ¡Ey, querías espantarme! ¡Toma! ¡A la! Esa cosa saca más chingaderas del cuerpo, como la cabezona del Halo. Ahí está. ¡Ey! ¡Me faltó uno! ¡Mmm, tamare! Como que huele a pedo, eh. Aquí estás. ¡A la verga! Parece que tiene unos huevos ahí colgados en la espalda. ¡Abrete! ¡A la madre! ¿Qué es eso? ¿Es el leviatán? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Ay! ¡Cabrón! Está bien leviatán. ¡Porque tú lo pediste! ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Cabrón! ¡Ahí está! ¡Te gustó eso, perra! ¡Ábrete, puta! ¡Ahí está! ¡Come balas, basura! ¡Ábrete, puta! ¡Ahí está! ¿Te gustó eso? ¡Que te abras! ¡Muere! ¿Dónde hay munición? ¿Otra vez? ¡Santo putazo! Aquí hay munición. A ver, espérate. ¡Ah! No importa. Oye, Spider-Man. ¡Siempre me levanto! ¡Muere! Sí, sí, sí. Yo dije, mamá. No, no, no. Por nada. ¡Ahí está! ¡Puta madre! ¡Verga, me duele la verdad! ¡Ya lo hiciste! Claro que lo hice. ¡Jamón! Ya no está jamón. Ni pedo. ¿Para qué se pierde el pendejo? Capítulo 6 completado. ¡Sigamos! Tremendo. ¿Se puede levantar? Interesante. ¡Cállese! ¡Pinche güey, no aguanto los putazos. Si es para acá, sí. Aquí están. Toma. ¡Ay! No les hace nada. A ver esta arma. Ahí les va. No les hace su daño. A ver otro. ¡Uy! ¡Uy, aquí hay uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, me invaden! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah, me invaden! Gracias por ver el video.